Tenemos otra visita, una gran visita de una persona que cada vez que nos visita siempre es un momento muy lindo. Así que bienvenido, Víctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. La última vez que viniste, entre otras cosas, estabas por hacer lo de Taquion, ¿no? Sí, estaba por hacer lo de Taquion Goy. Y hablábamos algo de que estabas por hacer un disco. Bueno, el disco ya está terminado. El disco ya está terminado, será el 25 de marzo y yo lo presento el 12 de abril en el Teatro Ópera. Algún Día se llama. Se llama Algún Día. ¿Y hay como un concepto del cual nace algún día, digamos, una idea del cual se desprenden las canciones? No, son canciones sueltas. Digamos que siempre los hijos tienen como una columna vertebral. Hay algunas canciones que se interconectan de golpe. Los ojos del Che tiene referencias de una canción que se llama Breve Historia de las Malvinas, que tiene que ver con lo que nos pasó en Malvinas. En los ojos del Che hay un deseo de que se cumplan determinadas cosas que nos hemos propuesto. En Cenizas de ayer hay una especie de raconto de lo que ha sido la historia de mi generación, contada en poquitas palabras y también en referencia a una relación de pareja frustrada. Hay una serie de cosas que pareciera ser que se interconectan, pero son canciones sueltas. O sea, no es un disco que tenga un hilo conductor específicamente. O sea, no es una obra, es un disco de 10 canciones. ¿Y podemos escuchar un adelanto de alguna canción? ¿Una primicia? Sí, un adelanto feo, porque en realidad... Y porque las canciones de los discos nuevos en general yo siempre preferí o tocarlas con la banda como corresponde y si no que se escuchen enteritas. Pero si vos querés un adelanto... Como quieras vos. Ahora, un adelanto ahora, voy a hacer una canción que se llama Ahora, pero es un adelanto sencillo, muy humilde, solo con mi guitarra. Ahora, que el tiempo cruje como el de cielo, que no tengo más preguntas para el destino. Ahora, que voy dejando de ser quien pienso para ser sencillamente quien soy sin miedo. Que el mundo entero está en llamas, que no necesito nada. Que si me tomas la mano, voy sin quejarme, a donde tu estrella indique, querida mía. Ahora, que el olvido adormece todas mis glorias. 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 Porque me pones tan triste, tan triste, tan triste, tan triste, quererte tanto. Ahora que huele a lluvia y se acuesta el viento Que las gaviotas le prestan su pluma al viento Que escapa cuando apareces y me desvelo Cuando debiera dormirme bendito a besos Que el mundo entero está en llamas, que no necesito nada Que si me tomas la mano voy sin quejarme A donde tu estrella indique, querida mía Por qué me pone tan triste, tan triste quererte tanto Por qué me pone tan triste, tan triste, tan triste quererte tanto Y no te gusta esta versión decís, por favor Imagino que este es el modo en el que vos vas a la gente con la que grabás y le decís Tengo esta cancioncita, o sea... Bueno, muchas gracias Intuyo un halago detrás de... Es que es muy bella, es muy hermosa la canción Claro, claro Sobre esto hay una banda tocando y demás Eso es lo que la salva, que es linda Por favor No, y aparte cuando vos dijiste eso antes Yo pensaba que también las canciones cuando las cantas y las tocas 350 veces Uno se la apropia de otra manera Quizás esta canción como es de las nuevas La has tocado menos veces, no? Muchísimas menos Claro Algunas canciones que deben tener Digo, no sé, 50 o 60 mil Claro, y si Esto va a ser presentado, este disco, digo, algún día El 12 de abril en el Teatro Ópera Así es Y la presentación es como una especie de excusa Para repasar también otras tantas canciones que están dando vueltas en tu... Un poco la idea es esa, yo... Presencio muchos conciertos últimamente, justamente, no? De discos nuevos, etc. Y es como que tengo la sensación de que no alcanza Este... Y seguramente la gente va a pedir alguna de las canciones más conocidas Y es inevitable Y no te vas a negar No No, no, sería tonto hacerlo Me da la sensación de que cuando uno establece una relación Con sus admiradores, con su público Lo hace a través de algunas canciones O sea, qué pasaría si viene alguien Este... Muy, muy, muy groso afuera, qué sé yo Voy a poner un ejemplo, Paul McCartney ¿No? Y... Y yo voy al concierto, pagué la entrada Me costó, porque son generalmente caras esas entradas Sí, sí, sí Y... Y no me canta Eleanor Rigby o Letty B Y me voy... Indignado No, claro Es un negado, voy a decir cómo Este... Pero porque es así Bueno, lo mismo me pasaría a mí si no canto El viejo Matías O... Claro O Sobreviviendo, Razón de Vivir Seguramente algún periodista se va a encargar de decir que bueno... Y faltaron Y trató de concitar el aplauso con sus viejos éxitos ¡Ah! Pero bueno, qué sé yo ¿Y cómo haces, perdón, para hacer esa búsqueda de canciones? Digo, porque en tu carpeta debe haber... ¿Cuántas canciones compuestas? Más de 300, más de 350 Y hay muchas que hace muchísimo tiempo no tocas, muchísimas Sí ¿Te da ganas de ir a ver esas canciones y reversionarlas y volver a tocarlas? Sí, sí, de hecho en los últimos conciertos incorporamos dos o tres canciones que hacía tiempo que no cantábamos Y es muy lindo porque, digo, se refrescan Y uno, nada, se da cuenta de lo que hacía musicalmente y poéticamente hace 15 o 20 o 30 años atrás, ¿no? Es interesante Y sos el único argentino que las cuatro veces que se presentó en Viña del Mar ganó Sí ¿Y sí? Sí ¿En qué años? Y no me acuerdo exactamente, pero fueron en cuatro años Uno, creo que fue en el 2002, 2005, en el 2007 y la última en el 2009, creo ¿Y con qué canciones ganaste, te acordás? Gané con una canción que se llama Para vivir un gran amor Otra, Bailando con tu sombra, otra Ayer te vi Sí Y la última vez que gané, que yo no fui, que participó sola la canción porque se hizo un festival en honor a todas las canciones que habían ganado en los últimos 10 años en el festival y volvió a ganar Ayer te vi Víctor, una... Salió elegida la mejor canción de los últimos, no, de los últimos 50 años De los últimos 50 años, nada, tranquilo Y la canción sola ganó, ya sola Sí, sí Recién hablamos de Malvinas, están por cumplir un nuevo aniversario el 2 de abril Hay una canción que se llama Breve Historia de Malvinas en el disco Sí ¿Y de qué habla? Sí, sí Habla de algo muy especial que quizá a muchos argentinos no suceda Mi hijo Camilo, de apenas 10 años, ahora cumple 11 mañana Me preguntó, dice, papá, ¿por qué nosotros decimos que las Balvinas son nuestras si allí viven ingleses? Entonces me di cuenta inmediatamente que le tenía que explicar y dar una historia y no la sabía O sea, no me acordaba quién había sido el primer colonizador de las Islas Malvinas No recordaba algunas cuestiones históricas y le dije, bueno, después te lo voy a explicar Y me fui corriendo a leer sobre las Malvinas Y me pareció importantísimo porque el primer colonizador fue un francés que se llama Luis Antoine de Bougainville Que las colonizó en el año 1760 y pico y que las tuvo que devolver Porque el rey de España se quejó porque eran parte del territorio argentino Y él se las había regalado al rey de España, al rey de Francia Y así que se las compró, por 603.000 libras le compró las Islas Malvinas a Francia Y obviamente cuando la Revolución de Mayo recupera los territorios, recupera junto con el territorio continental Obviamente todo lo adyacente, las Islas Malvinas, por eso pasaron a ser nuestras Entonces Juan Manuel de Rosas le encarga a Luis Bernet que vaya a ser gobernador Para comerciar, para comercializar desde las Islas Y Luis Bernet se va con toda su familia ahí Lo ataca una fragata estadounidense, la fragata independencia Yo creo que manipulado un poco por Inglaterra también Inmediatamente viene a quejarse a la Embajada de Buenos Aires Y en ese momento aprovecha Inglaterra para entrar con una fragata inglesa Destruyen Puerto Soledad y desde ahí se quedaron Víctor, gracias Esa canción está en el disco nuevo que se presenta el 12 de abril en el Ópera Te agradecemos una vez más por su visita Muchas gracias Gracias a ustedes